Estoy en esa edad en la que un hombre quiere, por encima de todo, ser feliz, cada día, y al júbilo prefiere la callada alegría y a la pasión que mata, la renuncia que hiere. Vivir entre las cosas mientras que el tiempo pasa, cada vez menos tiempo para las mismas cosas, y elegir las que valen una vida, las rosas y los libros de versos y el viaje y la casa. Hasta ahora he vivido perdido en el mañana. Seré, seré, decía, o en el pasado. He sido, o pude ser, pensaba, y el mundo se me iba. Ahora estoy en la edad en la que una ventana es cualquier aventura y un regalo el olvido. Ya no quiero más luz que tu luz mientras viva. Gracias. 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 Gracias.